Un agente de policía ha muerto y su compañero se debate ahora mismo entre la vida y la muerte después de un intenso tiroteo con el atracador de un banco. El asaltante ha tomado como rehena una empleada de esa entidad. La ha usado como escudo antes de ser abatido. Vamos a buscar ya la última hora a Vigo. Ángela Loira. Pues a esta hora continúa cordonada la zona y la policía científica sigue trabajando en el lugar. El atraco sucedió sobre las dos y cuarto en esta sucursal. Cuando llegaron los agentes ya se encontraron de frente con el atracador que salía del banco con una rehen que ha resultado herida. Sin mediar palabra empezó a disparar a los agentes. El atracador y un agente han fallecido. Además estamos muy pendientes de un segundo policía que como bien decía y se debate entre la vida y la muerte tras haber recibido cinco disparos. Pocos minutos después de las dos y cuarto de la tarde en este banco de Vigo ya no había clientes, sí cuatro empleados. Suena la alarma, llega la primera patrulla de Policía Nacional, comienza el tiroteo. Uno de los 25 disparos impacta en la agente que ha fallecido. En esta imagen grabada por un vecino se ve a los dos policías abatidos. Se intenta reanimarla pero no llega con vida al hospital. Tenía 36 años y un bebé de seis meses. No llevaba chaleco antibalas. Expresar nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Es un subinspector de 41 años. Ha recibido cuatro disparos en el hombro y uno en el abdomen que se ha alojado en el pulmón. El chaleco ha podido salvarle la vida según fuentes sanitarias pero en esta rueda de prensa aseguran que ninguno de los dos lo tenía puesto. Hay un agente de la Policía Nacional fallecida, un subinspector herido de gravedad y una empleada de la entidad bancaria herida. El atracador era español y tenía antecedentes. Ha sido abatido a las cinco de la tarde, casi tres horas después de angustioso tiroteo. Utilizó a la directora de la sucursal como escudo humano para intentar escapar. La mujer también ha recibido un tiro en el brazo pero no se teme por su vida. Ese desenlace se ha producido en muy pocos segundos. Los vecinos aseguran que los agentes no han podido reaccionar al tiroteo y que apenas han tenido tiempo para negociar con el atracador. Volvemos hasta Vigo, Ángela. Algunos testigos han podido incluso grabar justo los instantes posteriores al atraco. Sí, porque todo sucedía en plena calle y a la vista de todos los vecinos. Lo cierto es que hoy aquí en Vigo se ha vivido una tarde muy intensa. Se previó una jornada festiva con el encendido del alumbrado de Navidad y la celebración de diversas actividades navideñas. Todo esto se ha cancelado al conocerse la triste noticia. Además, el ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial por la muerte de esta gente de la Policía Nacional. Todo fue muy rápido, apenas dos minutos. Primero, el sobresalto del tiroteo. Seis o cinco, cinco o seis detonaciones. Después, varios vecinos vieron al atracador saliendo del banco con una empleada como rehén. Sujetándola por el cuello, con la mano derecha, sujetando una pistola. Salió apuntando con el arma ya y empezó a disparar. Según los testigos, los agentes no tuvieron tiempo de reaccionar. Me han dicho que sí, que la policía le dijo alto, que tal. Pero yo lo vi con intención, cuando lo vi, de salir a disparar directamente y de intentar safar y escapar. El hombre, yo creo que ya iba con la intención de, o sale bien o me llevo por delante a quien sea. El atracador ocultaba su rostro. Sí, iba con una barba, iba con la barba, la cara blanca y un gorro. La policía científica ha recogido más de 25 casquillos de bala. Los restos de un ataque que ha conmocionado a la ciudad de Vigo. El ayuntamiento ya ha decretado dos días de luto.